¡Sanacueta! ¡Sanacueta! ¡Eso es! ¡Sanacueta! Vamos a con el ritmo del tambor Negro tiene que ser Libre como un cimarrón Negro tiene que ser Con la botija y el tambor Negro tiene que ser Con el sentir del corazón Negro tiene que ser Vamos a con el ritmo del tambor Negro tiene que ser Libre como un cimarrón Negro tiene que ser Con la guitarra del tambor Negro tiene que ser Con el sentir del corazón Negro tiene que ser Vamos a con el ritmo del tambor Negro tiene que ser Libre como un cimarrón Negro tiene que ser Con la botija y el tambor Negro tiene que ser Con el sentir del corazón Negro tiene que ser Ahora vamos a ver a Miguel que le pasa Que tiene Miguel Que tranquilo está No come el ritmo de él Que barbaridad Evichté!! Mimidón de en el campo Tomando su rollo Borribón Con la encargada Cañado Mepido en el campo Tomando su rollo Borribón Con la encargada Con la encargada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!